Es bien sabido por propios y extraños que el bailarín Tony Costa es una de esas personas que simplemente no se pueden quedar quietas. Él es súper activo y le encanta andar del tingo al tango. Él hace de todo, desde tareas de la casa a tener múltiples clases de baile. Este coreógrafo estaba pasando un fin de semana muy tranquilo en casa, cuando de la nada tuvo un gran percance. Por poco Tony Costa estuvo a punto de ir al hospital. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. Además te recomiendo que te quedes al final del video, porque tenemos una entrevista exclusiva con Ada Mari López y Tony. Ellos nos platicarán un poco de cómo ha sido su matrimonio, sin que ellos aún hayan llegado al altar. En definitiva no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Siempre cómplice con sus seguidores, Tony Costa nos demostró a través de sus redes sociales. El tremendo incidente que se llevó. Con una fotografía donde realmente podemos ver su molestia, Tony platicó que se dio un fuerte impacto contra la campana de la cocina y este fue el resultado. La cosa es que este artista tiene tan buen humor, que él mismo aseguró que no había sido nada delicado. Inmediatamente Tony Costa se puso hielo y a los 5 segundos ya andaba como si nada. Bien nos hemos podido dar cuenta que cada vez que tenemos un percance en la cabeza, es muy escandaloso. Principalmente porque tenemos demasiadas terminaciones nerviosas y pequeños vasitos en toda la cabeza. Por lo cual es muy fácil que nos lleguen a pasar este tipo de incidentes. Este percance llega cuando Tony Costa está a punto de cumplir 10 años de relación con Ada Mari López. Este pequeño gran detalle que los convierte en una de las parejas más estables del espectáculo. Durante todo este tiempo ambos nos han demostrado a través de redes sociales, en entrevistas y en medios de comunicación. Sus momentos más felices en compañía de su hija Alaya y también uno que otro momento que ha sido muy difícil para la familia. Ambos son figuras públicas y obviamente no están exentos a las críticas del público. Recientemente se dio a conocer que ellos supuestamente estaban teniendo complicaciones entre ellos. Varios medios de comunicación aseguraban que Ada Mari López y Tony Costa estaban teniendo muchas discusiones. Casi casi decían que estaban al borde del divorcio, cuando en realidad ellos todavía no están casados. La realidad es todo lo contrario. Lo cierto es que la química y complicidad entre ellos se ve de manera natural a través de cada fotografía que suben. Recordemos que Ada Mari López y Tony Costa se acaban de comprometer en el 2014. Ellos se fueron de vacaciones a República Dominicana. Y ahora por primera vez y de manera simbólica. Ellos posaron frente a un altar, con la ilusión de que algún día, ojalá no muy lejano, ellos se puedan dar el tan ansiado, ¡sí acepto! Acerca de los rumores acerca de una posible separación, Ada Mari López aseguró en una entrevista. Pienso que a veces la gente comenta acerca de nuestra relación sin siquiera conocerla. Uno nunca se va a acostumbrar a que la gente comente, cuando no tienen ni idea de lo que pasa entre nosotros. En estos últimos días se ha comentado de nuestra separación, quizá porque no nos vieron en alguna actividad o alguna fotografía en redes sociales, pero nada está más lejos de la realidad. Ada Mari también platicó cómo es que ellos celebran el amor, en la actualidad afirmando que todo el tiempo están celebrando. Tony Costa es un hombre súper detallista y a veces llega a la casa con flores, con un detalle aunque sea mínimo. A veces ha llegado a sorprender a Ada Mari con viajes de la nada. Ellos aseguran que en su relación no tiene que ser un día específico para celebrar el gran amor que se tienen. No tiene por qué ser el día de San Valentín, el día de las madres, un cumpleaños o Navidad. Tony mencionó que toda ocasión es buena para celebrar, estar con amigos, tener una pachanga. Para él, todos y cada uno de los días son perfectos para pasarla bien y festejar. Obviamente ahorita con la situación actual, literal no pueden tener el festejo grande de la vida. Y precisamente acerca de esto, Ada Mari comentó que su relación ha pasado por muchas etapas. Al principio era el momento de ellos dos nada más, pasar el tiempo juntos sin que se presentara el momento de ser papás. A partir de que llegó Alaya, ella puso un punto y aparte en su relación. Y Ada Mari comentó que Alaya llegó a solidificar esta relación, aún más. Acerca del simbólico paso por la iglesia, Tony comentó que ya era hora que él se sentía como el eterno comprometido. Él incluso añadió que durante este aislamiento, ellos ya tenían fecha para la boda. Lamentablemente la fueron recorriendo y recorriendo hasta que la tuvieron que posponer. Aún así, ellos se sienten más ilusionados que nunca, sabiendo que la fecha de su boda en algún momento va a llegar. No es como que digas, bueno, si ya no me casé este mes, no me voy a volver a casar nunca. Ellos están súper ilusionados, sabiendo que Alaya les va a poder entregar sus anillos. Además, vale la pena mencionar que hay una fotografía que nos causa mucha curiosidad. De fondo se puede ver a Tony Costa y a Ada Mari. Y al frente vemos a Alaya, como si estuviera guardando un secreto. ¿Acaso esta pareja nos está ocultando algo que nosotros no sabemos? Por eso yo te recomiendo que te quedes bien pegadito a nosotros, ya que aquí, en el Muro de la Fama, te traeremos las últimas actualizaciones de tus famosos favoritos. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Y para que lo sigas checando, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.